Cayó un lóparo, cayó un lóparo, cayó, cayó un lóparo, menos, yo quedé mucho. ¿Te gustan las lichas? Sí, me gustan. Bueno, es que yo uno que yo paro es este. ¿Y no le vas a mandar a decir nada a Walter? Sí, Walter, yo coma uno, ponga dos manos. Ponga dos manos, menos, más. Sí. Quiero todo lo que... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás comiendo, Héctor? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Carambola 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 yo como a la a la bola menos Carambola se llama Sí ¿Y qué estás haciendo? ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos! Ayer gusta que está, ayer gusta, mi testero yo api, me testero mi amigo yo api. ¡Ah, es bueno! ¡Claro ya! Ya, mi no, 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 te, pocauto. No está. ¿Qué rico? Tan rico. No, eso no hay, póngalo. Sí. Póngalo.